Con más de 80 años de experiencia ofreciendo un extraordinario abanico de recursos únicos. 600 años de contenido. 1.5 billones de documentos digitales. Con 70 millones de usuarios. En más de 170 países. Realizando un billón de búsquedas. Estamos comprometidos con brindar productos innovadores. Y un servicio excelente para América Latina. Con oficinas en México, Colombia, Brasil y Chile. Y un equipo de más de 50 profesionales comprometidos con usted. Brindándole herramientas para la investigación. Contenido validado para todas las disciplinas. Y en todos los formatos. Más de 180.000 e-books. Servicios innovadores y herramientas para la gestión de bibliotecas y flujos de trabajo. Con 24 instituciones en América Latina. Sumándose a las 2.000 instituciones usuarias de ALMA en todo el mundo. Actualmente empoderamos a investigadores y bibliotecarios de más de 400 instituciones de América Latina. Incluyendo varias bibliotecas nacionales. Con modelos de adquisición innovadores. Y tecnologías de punta que aumentan la productividad de estudiantes, docentes y las bibliotecas que les sirven. Esta es nuestra visión en América Latina. Mejor investigación. Mejor aprendizaje. Mejores descubrimientos. ProQuestex Libres.